¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. Nuevo Inside Star Citizen donde nos hablaron del flamante sistema de interacción sumado a los sprints de trabajo y también algo respecto al coronavirus, pero no demoremos más y vamos a ponernos manos a la obra. Como ya es de público conocimiento, el coronavirus está afectando a una gran cantidad de países, generando golpes realmente durísimos. Por esto, muchos se estaban preguntando acerca de cómo continuaría el desarrollo del proyecto y respecto a esto, nos han comentado que se mantendrá como fecha de fin de marzo la salida a la luz del parche 3.9. Si bien los estudios que posee Cloud Imperium Games están en áreas sumamente afectadas, los desarrolladores pueden trabajar desde sus hogares, haciendo con esto posible la continuidad de las tareas programadas. En cuanto al nuevo sistema de interacción, bueno, esto será algo que veremos en el parche 3.9, y sin dudas facilitará al jugador cada una de las acciones que pueda llevar a cabo. El diseño del mismo se basó en que cada uno de los jugadores puedan interactuar con el entorno y situaciones que tendrán cotidianamente a su alrededor. ¿Cómo funcionará? Ahora, cuando mantengamos presionada la tecla de interacción, o sea, la tecla F, se nos abrirá un menú radial en el cual encontraremos diferentes opciones para llevar a cabo, las cuales cambiarán según la situación y el momento en el que nos encontremos. Como ejemplo, nos muestran al personaje recostado en la cama que solemos iniciar ante cada reaparición en el verso, y al mantener pulsada la tecla de interacción, se nos abrirá el menú radial en el cual veremos la opción para levantarnos. También nos han mostrado situaciones como el poder agacharnos, tumbarnos o incluso poder realizar diferentes emotes, algo que a muchos, como a mí, les encantará. Habrá acciones directas, como dijimos, dependiendo la situación, y también favoritas, digamos algo así como accesos directos a las acciones que llevamos adelante de manera más frecuente. Si tuviéramos en nuestro inventario personal diferentes ítems de comida o bebida, podríamos ingerirlos utilizando este nuevo menú. Si nos encontráramos en una situación de combate a pie, este nuevo sistema de interacción nos va a permitir sacar armas, guardarlas, modificarlas, o simplemente realizar una inspección sobre ellas. Por su parte, si la situación fuese desde la butaca de una nave, este menú sumará las acciones que podremos ejecutar desde allí, tales como escanear, activar el láser de minería, bajar o subir el tren de aterrizaje, abrir o cerrar puertas, bueno, todas las acciones que siempre llevamos adelante cuando cumplimos el rol de piloto. En cuanto a los sprints, nos cuenta Discolando que han creado nueva cartelería, la cual veremos en New Babash, como así también nuevos hologramas con los cuales podrán mostrar textos de diferentes formas y tamaños. Están trabajando en la creación de nuevas armas, donde incluirán un rifle eléctrico, el cual tendrá un efecto visual realmente increíble. Han terminado el traje espacial de todos aquellos que sean moradores de la prisión ubicada en Aberdeen. Además, han estado trabajando y dando toques finales a los trajes que llevarán los nuevos dadores de misiones, hablamos de Lisa Gibbs y Devin Bautista. Y como si no faltaba debate en Star Citizen, han traído a la escena a las famosas ballenas espaciales. Presentaron diferentes conceptos de ellas y nos dicen que serán muy codiciadas porque su cuerpo estará repleto de recursos sumamente escasos. Déjenme decirles que esto es lo que más me ha gustado de este Insight. Están probando una nueva tecnología con la cual es posible modificar la vegetación cuando pasemos por ella, no solo con nuestro personaje, sino también con algún vehículo o una nave. Realmente será magnífico cuando esto sea implementado. Los desarrolladores están trabajando para que podamos obtener muchos más detalles en el mapeo de imágenes a gran altura. Están creando nuevos módulos para las estaciones espaciales. Con estos se podrá obtener no solo una variación en cuanto a la decoración general, sino que también van a permitir ampliar las funciones de dichas estaciones, como por ejemplo el poder refinar en ellas. La prisión de Aberdeen se encuentra casi terminada y en el corto video de ella que nos muestran, vemos cómo funciona la tecnología de materiales flexibles tal como nos muestra Discolando con la cortina que vemos en dicho video. Por último nos mostraron algo más acerca de una de las estaciones que serán parte de Escuadrón 42. Bueno, como habrán visto hace unos días que no subíamos videos, estoy recuperando un poco la voz como se notará, así que de a poco vamos a ir poniéndonos en carrera nuevamente. Espero que este video les haya sido útil. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y ya saben que sus comentarios siempre son bienvenidos y hacen que nuestros videos sean mejor valorados. Hoy cerramos de una manera un tanto inusual, se está viviendo una situación muy complicada en muchos países, así que desde aquí me apoyo y respeto para todos aquellos que la están peleando día a día sin tregua contra este coronavirus que, bueno, ya se ha cobrado muchísimas vidas. En Argentina esto recién está comenzando y no es positivo lo que se avecina. La mejor manera de combatir esto es quedarnos en casa. Aportemos nuestro granito de arena, que hoy la voluntad de cada uno de nosotros es más poderosa que un misil. Así que sin más nos vamos y hoy más que nunca, como siempre lo hago, les quiero desear una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, bueno, mejor no salgan. Quédense en sus casas. Adiós. Adiós.